Hola, buenos días. Mi nombre es Anabel Montenegro, soy higienista dental y también soy representante de Avon. El día de hoy les tengo una presentación de productos, todos los productos para la casa, sobre la revista de Avon Living, que es una revista muy buena. Y quería dejarles saber que Avon no solo vende cosméticos, también vende muchos productos de utilidad para la casa. En esta ocasión, aquí les tengo las casitas de acero inoxidable que están recubiertas, tienen un recubrimiento de cobre por fuera. También la olla de arroz para el microwave, que es muy fácil de usar y te ahorra tiempo. Tú puedes hacer el arroz muy fácil en ella. Después les muestro más acerca de los productos. Aquí tenemos la máquina de popcorn, que es una máquina muy fácil de usar y tú puedes hacer las rositas de maíz de una forma saludable porque no tienes que usar ningún aceite, ni mantequilla. Bueno, si quieres le pones un poquito de mantequilla cuando estén listas. Pero para usar la máquina no necesitas ponerle ningún tipo de aceite ni mantequilla y es una forma saludable de comer sus rositas de maíz cuando estén mirando la película con sus niños. Del lado de acá tengo la batidora de mano. La batidora de mano es muy práctica y es uno de los productos que Avon vende sobre de la marca Cuisinart. Y es muy fácil de usar. Tú puedes hacer tus batidos saludables, de frutas. Puedes mezclar prácticamente cualquier cosa que necesites en la cocina con ella. Y puedes hacer tus recetas, puedes preparar los smoothies y también puedes preparar un cake rico para alguna fiesta que tengas. También tengo estas canasticas que hice que son para los clientes. Si les gusta, pueden venir a verla. Y esta más grande que está aquí, la hice con el propósito de Sun Given. Si les gusta, pueden venir a verla con mucho gusto. Es sobre los productos de Skin SoSop para el cuidado de sus clientes. Del lado de acá también tenemos el cortador de piña. Que las piñas te van a quedar cortadas en forma de rodajitas para tus fiestas también. Todos estos productos los pueden encontrar con mucho gusto en mi página de Avon, que sería www.yourabon.com.info 2016. Hola a todos. Mi nombre es Anamé Montenegro. 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 Aquí tenemos, por la fauna, esta pequeña, 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 llena, 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 llena llena. Y aquí hay un al par de maquillaje para tu tuba. Muy fácil de usar. El rosa se va a dar en minutos. I have here the popcorn machine, it's very easy to use too, you don't have to use any oil or bottle, it's a healthy way to get your popcorn with your family, or look at a movie with your kids. On this side, I also have the hand blender, this product I really like a lot, because you can use in the kitchen for almost anything, to mix anything that you need to do with a recipe, and also for your smoothies, it's a healthy way to do your smoothies, it comes with this, and then you can put it inside, and you use the blender like this, you put the fruit, for example, you're going to make a smoothie, you put the fruit inside, mix everything, like this, and then it's very easy to clean too, because this machine you can disassemble, and this part, the damp part, you can put it on your dishwasher machine. You cannot put the model, you cannot put the model in the dishwasher machine, but this part, you can disassemble it, and you can put this one in your dishwasher, or you can, or you can wash it by your hands too. I really like this one, I really like this one a lot. So this is basically my presentation, if you have any of these products, you can go to www.yourabon.com, and I read 2016. Thank you for watching. I also, I have this nice basket for Thanksgiving, and if you like it, let me know. And this, this basket, I made it with the Skin So Soft products. Also, these ones. I hope you like my video, and the products that Avon has for this season, for the Avon Living Magazine. If you want to check these products, you can go online, or you can ask me for the brochure. Thank you, and have a good day. Muchas gracias por ver mi video. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Now I'm going to show the product close. I'll show you some videos. Now I'm gonna show you a little bit. Now, I'm gonna show you a little bit more soon. And here's the right. This is the reviews that Avon Living Magazine. That's it. And here's the perfect one. And here's the reviews that Avon Living Magazine. I want you to show you called Avon Living. This is the Mead Qura. And here's the red reviews. Y también el hand blender, la batidora de mano, que es muy práctica, me encantó, por eso quise mostrársela. Estas son las que son stainless steel, muy buenas cubs. Unas copitas muy lindas de acero inoxidable, para ahora, para el otoño. Aquí están las canastitas, de basket I made, las canastas. Y esta que está aquí en medio, es la de Skin So Soft, que les estaba explicando. This one in the middle, is the Skin So Soft Produce, very nice for your skin care. Here is the rice cooker, for your microwave. La olla de ropa de microwave, muy práctica que les hable. De popcorn machine, la máquina de hacer su rosita, que te hace tus rositas bien saludables. Así como pueden ver la presentación, de los productos que tenemos de Avon para el Otoño. Espero que les haya gustado mi video. I hope you like this video, I made about the Avon products for your home. And this is my website here. If you like any of these products, you can go to my website and get them. Si les gusta alguno de estos productos que les mostré, pueden ir a mi página de Avon, que se los estoy mostrando. Y lo pueden ordenar. I hope you like it. Espero que les haya gustado. Que tengan muy buen día. Bye. Adiós. 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 Adiós.